Lo primero que me impresionó, ya tenía idea de eso porque tenía el esfuerzo que estaban haciendo, es el gran trabajo que hay en esta obra, inmenso. No me sorprendió, no me sorprendió porque conozco la capacidad de trabajo de los autores y del equipo que conforman con Verónica y con Florencia y la excelencia que ponen en cada producto que ellos desean hacer. Otra de las cosas que creo que no es menos importante es que los autores le dan verdadera riqueza al proyecto colectivo, lo sostienen. Y es por eso que este libro que hubiera podido ser escrito desde una crónica de hechos, digamos, hacer una cronología de los hechos o estadística, está hecho como una historia, una historia en la que se puede ver reflejada cualquier institución intermedia. ¿Por qué? Porque a lo mejor como, lógicamente, menor o mayor envergadura. Porque los problemas, las situaciones, las distintas épocas que se viven en una institución intermedia, como es en este caso el Grupo Atlético Argentino, son comunes a todos los proyectos colectivos. ¿Qué llamo yo a los proyectos colectivos? Yo digo, este libro habla de la sed humana, el quehacer colectivo, que es rico y es perfecto, y que demanda una lucha constante. Hay frases del libro que me quedaron grabadas, por ejemplo, cuando dice que el Grupo Atlético Argentino que mantiene su envergadura institucional, que comienza el descuento en los estatutos de 1917, o sea, en el inicio, el objetivo de la sociedad era el desarrollo del esfuerzo físico, de la fuerza física, el recreo intelectual y el fomento de la vida social. Llegó la confitería, nuestra confitería, le dicen, está llena de copa a copa. No voy a leer toda la descripción que hace de lo que pasa en esa confitería esa noche, además de protestar porque dicen que hay que remodelarla, porque ya así no se puede más. O sea, siempre hay que ir a copia. Entonces, ¿por qué está llena la confitería? Porque la sección bocha está haciendo un torneo de truco, que evidentemente, como habla ahí, se juega en la confitería y en algunas habitaciones agredadas. Cuando se aleja, dice, cuando eso es que a las 21 horas pone Juan, y cuando ya se elevan las 11 de la noche, él pone los siguientes. Pensando en nuestro club, nos largamos a buscar el mañana, ese mañana de siempre, con sus sueños y esperanzas, que impulsan la lucha por la vida. Le deseo al Club Atlético Argentino una larga y hermosa vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!